Unidad incendiaria extinguida 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 Coordenadas de ataque relámpagos recientes. Listo para el despliegue. UAV aliado en camino. Sistema sentinela activo. Ataque relámpagos recientes. Atención, se aproxima un ataque relámpagos recientes. Baja confirmada. Se acerca un server usando. Battery muerta en combate. Paquete de ayuda aliado en camino. Paquete de ayuda aliado en camino. Paquete de ayuda aliado en camino. Unición baja. El talón regresa. Sentinela reforzado listo para el despliegue. Talón a la espera de órdenes. Concentración preparada. Talón en su posición. Paquete de ayuda oscuro. Parfano de despliegue. UAV aliado en camino. Espectro aliado en su zona. Se acerca un UAV de respuesta aliado. Paquete de ayuda aliado en camino. UAV en camino. Sentinela reforzado sin munición. Hostil en su zona. Talón destruido. Tengo. Granada de fragmentación. Centinela reforzado. Sentinela reforzado listo para el despliegue. Se acerca un server. Enemigo abatido. Atalado del estuero. HATR listo para misión. No debemos perder esta batalla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡HTF a la espera de órdenes! ¡UAV aliado en calo! ¡Nuestra reputación nos precede! ¡Excelente trabajo! ¡Eso no ha sido un desafío! ¡Gracias por ver el video!